Bienvenidos a su canal Sangre y Agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y danos de tu frescura y llénanos de esta palabra viva. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gusto en saludar a los hermanos, que tengan una bendecida semana y que sea de mucho amor y Dios los siga bendiciendo. Miren hermanos, vamos a irnos a Juan 4, versículo 48, y dice así. Jesús les dio esta respuesta. Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Palabra del Señor. Mira hermano, esta es una palabra que hoy te tiene para ti como para mí. Nos dice el Señor, si ustedes no ven señales y prodigios, no le creemos. y verdaderamente, si yo no miro esas señales, no le creo al Señor. Si yo no veo ese cambio o esa manera de que mi vida va a cambiar o que voy a ser una persona nueva o que estoy llevando esta enfermedad y que no puedo levantarme, no le creo al Señor. Yo no sé cuál sea tu señal, cuál sea esa señal que tú tienes en este momento, pero sea lo que sea, necesitamos verdaderamente de creerle al Señor. Yo puedo ir a misa, yo puedo ir al grupo de oración, yo puedo hacer muchas cosas por mis hermanos, es verdad. pero hermano, cuando tú estás llevando ese camino, cuando tú estás en ese camino, hay un propósito. El Señor tiene un propósito en tu vida, que estés llevando ese mensaje de la salvación. Pero también hay que darnos cuenta cuánto verdaderamente yo le creo a Cristo. cuánto verdaderamente le creo al Señor. Esta parte es difícil. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes un problema y estás pasando por ese problema, por esa situación de tu vida en este momento, y si tú no ves una señal o un prodigio, tú no le puedes creer al Señor por esa necesidad que tú tienes grande. Y a lo mejor en lo más íntimo de tu corazón se te hace difícil creerle al Señor. y esto es un llamado que el Señor te hace a ti. Hay que ver el amor de Cristo y creerle verdaderamente a Cristo. Tener esa certeza que el Señor está aquí para sanar mi vida, para llenarla. Y esto tiene que ver con una transformación de tu vida. si tu hermano no le permites a Cristo que obre en tu vida de una manera distinta a la que tú estás llevando, ¿cómo vas tú a creerle? Es importante decirle al Señor aumenta nuestra fe, pero también Señor quiero creerte que tú estás obrando en mí, creerte, tener esa certeza y ver a Cristo, empezar a ver a Cristo. El Señor nos dice claramente si no vemos esas señales no le creemos. Mira hermano, ¿qué ocurre en la misa? Cuando la persona Cristo ¿quién es la persona Cristo? El sacerdote, una persona consagrada a Dios. Cuando Él levanta esa hostia consagrada y dice este es mi cuerpo, ¿qué ocurre ahí? Ahí ocurre el milagro más grande de toda la creación. Cristo toma esa hostia y Cristo se convierte en, esa hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo en el momento de la consagración. el sacerdote levanta la hostia en sus manos pero todo lo hace Dios. Ese es un milagro y a veces nosotros no creemos que el Señor está en su cuerpo y en su sangre en esa hostia. no por miramos esa hostia consagrada y a veces no le creemos. Si tú te das cuenta que es el milagro más grande de toda la creación de toda la creación que ahí está Jesús en cuerpo alma y divinidad si yo no veo señales no le creo pero sin embargo el Señor ahí está en esa hostia y a veces dudamos y no creemos que él está ahí. Fíjate hermano dudamos o a veces cuando está el Padre levantando la hostia consagrada cuando está en esa transformación que el Señor viene en cuerpo y en su sangre nos distraemos por muchas cosas en la misa ahí está no le creo que ahí está Jesús pero ahí está Él con toda su grandeza para llenarte a ti de su amor y para llenarme a mí de su amor y necesito de más señales para creerle a Dios necesito decirle Señor haz esta obra en mi vida pero vete por este lado no te veas por aquí vete mejor por acá tratamos de que Dios se someta a nuestra propia voluntad y no son las cosas de esa manera dice el Señor mis caminos no son sus caminos en otras en otro versículo entonces hay que poner atención en las cosas de Dios hay que ver esas señales hay que pedirle a Cristo que nos abra ese amor en nuestra alma para empezar a ver las cosas como Dios las mira y empezar a creerle más de su amor vivo porque hoy estamos pasando por muchas circunstancias por no creerle a Cristo por no creerle al Señor por no permitir que el obre en nuestras vidas hay que poner ese corazón en esta semana y en todos los días de tu vida tú estás aquí por un propósito especial que el Señor te tiene no estás aquí por casualidad el Señor tiene una obra en tu vida siempre y cuando tú se lo permitas porque también te dio tu libre albedrío y él es un señor caballeroso es un caballero si tú no le permites entrar que obra en tu vida él no entra él se queda afuera pero él sigue tocando la puerta y hoy te está llamando y te está diciendo si ustedes no tienen señales y prodigios no creen pero hermano hay que mirar a Cristo y creerle verdaderamente al Señor hay que decirle que aumente nuestra nuestra fe y que nos dé más amor para creerle en la obra y creer en la obra del Señor ponte en las manos del Señor y permítele que el Señor obre en tu vida permítele al Señor que sane tu alma tu cuerpo de acuerdo a su santa voluntad oye hermano que Dios te bendiga en esta semana que vas a iniciar si una semana llena de propósitos llena del amor de Dios llena de las señales de Jesús pídele a Dios que te enseñe a mirar esas señales esos frutos y no te olvides Cristo dio la última gota de sangre por ti para que tú creas en él y tengas esa vida eterna creer creerle al Señor él te está esperando con los brazos abiertos y tú vales mucho vales la sangre de Cristo Dios te siga bendiciendo y seguimos haciendo oración por ustedes hay mucha necesidad se las ponemos en las manos de Cristo y ánimo hermanos adelante no están solos Cristo está contigo y una vez más el Señor te espera para que tú le creas y él quiere que obrar en tu vida ábrele el corazón en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén